¡Ven! Eres tanta gente que dime con quién no hablo ahora No ves que no sois iguales, eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento, darte malo rato Yo te prometo si me escuchas niña Date, date Que no es lo mismo que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos No es lo mismo cerca estar No es lo mismo estar que quedarse, quedarte Tampoco quedarse es igual que para que no Lo mismo será aunque ni somos, ni estamos, ni nos pensamos Pero es distinto conformarse o pelear que no es lo mismo No es lo mismo estar que cantar, no es lo mismo ser justo que justo que va a ver No es lo mismo tú que otras terapé, no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo estar que encantar, no es lo mismo estar muy bien Pero a mi mundo te lamento Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy en esta party Que a lo mejor lo merecemos Bueno, pero el amor no la vendemos Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va a debater Puerta de aire que me asfixió Que no se trata del lado que quiera de estar Estar de un lado, o echarte a un lado verás No sé cómo decirte, no es lo mismo Vivir es lo más peligroso que tiene la vida Que digan por televisión que insuelte un corazón Que no es igual, que es peligroso, que es distinto No es lo mismo, basta o basta Ni es lo mismo decir, opinar, imponer o mandar Las listas negras, las manos blancas, nunca verás No es lo mismo No gana el que tiene más ganas No sé si me explico Que nadie quiere ser igual que más te da No hay comunismo e instinto Vale, que a lo mejor me lo merezco Bueno, pero mi voz no te la vendo Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy en la venta Vale, que a lo mejor nos merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mante Antonio Dale Vale, que a lo mejor me lo merece conmigo Pero mi voz no te la vendo Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy en la venta Vale, que a lo mejor me lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mante Tengo Pumada para todos los dolores Remedio para toda clase de errores También receta para desilusiones Tengo Pumada para todos los dolores Remedio para toda clase de errores También receta para desilusión La juvenil La juvenil Vale, que a lo mejor me lo merece conmigo Pero mi voz no me la vendo Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy en venta Vale, que a lo mejor me lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mante Vale, que a lo mejor me lo merece conmigo Bueno, pero mi voz no me la vendo Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, yo no estoy en venta Vale, que a lo mejor me lo merecemos Bueno, pero la voz no la vendemos Puerta, y lo que opinan de nosotros Téme los labios, a mí me va de mante Habien los labios Que a lo mejor me lo merecemos Llega, que a lo mejor me lo merece conmigo Pero la voz nogebando En primer lugar me lo merece sodas Téme los labios, a mí me lo mereces Gracias. Gracias.